Mirad, mirad... Vale, todo esto ya lo vamos tirando. Vámonos. Vamos a ver cómo va la... ...la quarry. Vámonos. 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 ¿Cómo te estoy queriendo ahora mismo? No te haces a la idea de lo mucho que te estoy queriendo ahora mismo Me has gastado una mierda ¿Cómo te estoy queriendo ahora mismo? 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 Y... Car... Y... Estos 36... Vale, pues a ver cómo funciona Esto Porque no sé si tiene Límite, no sé... No sé nada Oye, y en todo lo que Hemos estado haciendo por aquí ¿Esto ha ido generando? Sí, no O sea, cuando me vaya a ir Que es dentro de nada Voy a dejarlo aquí Sí, mira Ahí lo tienes Te quiero mucho, Maggi No sé nada No sé qué Gracias por ver el video. 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 Y yo, viendo el objeto, me cuesta saber mucho. ¿Esto qué es? Como me voy casi que ya, quiero dejar esto ya listo. ¿Esto qué es? Vale. Por ejemplo, me viene bien para hacer eso. Y ya está. Perfecto. Tengo mi primera quarry. Aquí está, funcionando. Para mañana tengo que hacer una granja automática de bambú. Bastante tocha. Para alimentar quarries. Y ya estaría. Y ya estaría. Ahora, por el bien de nosotros. Vamos a silenciar esto. Venir para acá. Venir para acá. Pero hemos avanzado. Very mucho. Ah, bueno. Sí. Todo esto ya es la parte más conseguida. Vale. Vale. En algún momento usaré las flores. En algún momento usaré las flores. Porque en algún momento necesitaré tintes. Básicamente. Básicamente. Por esa razón. Pues ya estaría. Ya estaría. Porque tengo esto en LAN. Con lo cual esto puede seguir funcionando a su bola. Esto lo dejo por aquí. Hago pa.